¿Cuánto tiempo se demoran los aguacates en crecer? El aguacate más o menos para el proceso productivo demora entre uno y cinco años. El aguacate haz es una variedad que se adapta desde los 1.500 metros hasta los 1.800, 1.900 metros por el nivel del mar. Lo más importante en el cultivo de aguacate haz es el manejo agronómico. Agrocadenas Cauca es un proyecto que ejecutamos en el marco del proyecto Vive Digital. Agrocadenas Cauca tiene siete portales para siete cadenas productivas que fueron priorizadas para el departamento. Entre ellas están quinoa, piscicola, aguacate, piña, plátano, panela y está la cadena láctea. Los portales tienen toda aquella información que el público en general, que el actor de la agrocadena y que el inversionista necesita para animarse y acercarse más a la agrocadena. Tenemos el otro actor dentro del proceso, que es el productor, aquel que necesita saber de agronegocios, de buenas prácticas, que necesita esas fotos, esos videos que le pueden ayudar en todo su proceso productivo. Pues entonces ahí es donde la agrocadena puede entrar a ser un gran instrumento de información. Claro, sí, esos detalles son muy importantes para la comercialización, porque en la comercialización de estas frutas es donde se comparan con otras y dicen, no, yo que más allá no es un negrito, ellos son muy feos. Y tenemos otro espacio para los inversionistas donde les vamos a mostrar toda la información de cifras, de estadísticas, de infraestructura, todo aquello que ellos necesitan para venirse y apostarle a nuestras cadenas productivas.